Tal vez ya no quiero ser un... ¿Qué? ¿Un tipo malo? Ahora ya no quieres ser un tipo malo, ¿eh? Dilo, lobo. Sí, eso creí. ¿Y nosotros, tus amigos de toda la vida, acaso te estorbamos? ¡Sí! ¡Tal vez sí! ¡Míralo! 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 ¡Discúlpate! ¡En la prisión no se puede pelear! ¡Díganselo a él! ¿Eh? ¿Qué? ¡Díganselo a él! 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 Oh, oye, espera un segundo. ¿Daiyan? ¿Pero cómo haces esas cuas, cuas, punch, punch? Un segundo. Tú eres la garra escarlata. La reina del engaño. La navaja suiza acrobata. Que robó el diamante es un pango dos veces. Una por dinero y la segunda por diversión. Nunca lo identificaron ni la atrasaron. Creo que sigo siendo la mejor mala que el mundo haya visto. O lo era, al menos. No, aún soy la mejor. Es como andar en una bicicleta robada. Ah, tienes algo en la... Oye, ¿por qué no salvaste, Dayan? Después de la gala, supe que algo andaba mal. Entonces investigué y ese meteorito... Ya sé. Un no sé qué, mega antena cósmica o algo así. Claro. Y si se conduce por una serie de cristales ionizados, generará un campo psicocinético del tamaño de la ciudad. Ay, perdón. Te interrumpí. ¿Ibas a decir eso? Ah, iba a ser más técnico, pero entendiste la idea. Tenemos que detener la mermelada, pero... No puedo hacerlo sola. Ustedes conocen el lugar mejor que nadie. Puedes contar con nosotros. ¿Verdad, amigos? Nada de nosotros. Se acabó, lobo. Adiós. Finito. ¿Solamente por ese pleitecillo? Ay, por favor. Mira, es nuestra rutina. Tú lanzas y yo respondo. Eso es lo que nos une. Esta vez no. ¿Piraña? ¿Redes? Lo siento, Logan. ¿Tiburón? Oigan. Chicos. ¿Chicos? ¿Quieres saber por qué odio los cumpleaños, lobo? ¿Quieres? Cuando eres una serpiente, nadie viene a tus fiestas. Son un recordatorio constante de que allá solo soy un horrible, bueno para nada, monstruo. Sí. Pero nada se compara con que el único, el único en quien creí que podía confiar, me apuñalara por la espalda. Amigos, es hora. Hay que irnos. La espalda. María Su. La espalda. Son. 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 profile.